Es la de más decir Lo que es evidente No está de más decir Lo que alego hacer Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo Me roban tu querer Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me ha perdido Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Sé lo que esperas El sufrir Amor Y yo sé que tú te irás De tanto mi alma Sé que me dejarás Cercera de mi vida Y yo sé que tú te irás Estás enamorada Y te separaré Con el alma Oh, 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 oh Tres trozadas Amor Te dejaste así solito Con este tío terrible Yo te extraño mamacita Ay Está de más decir Lo que es evidente Está de más decir Lo que alego hacer Tú has cambiado Tú has cambiado tanto Estás indiferente Y yo te estoy perdiendo Me roban tu querer Y yo no dejo No dejo de amarte Y yo no dejo No dejo de amarte Pasa el tiempo Y más me aferro A ti Y el corazón Y yo no dejo De amarte Yo no dejo De amarte Sé lo que esperas El sufrir Y yo sé que tú te irás Dejando mi algería Sé que me dejarás Cercera de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Mi triste madre Con el alma destrozada Yo sé que tú te irás Dejando mi algería Sé que me dejarás Cercera de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Mi triste madre Con el alma destrozada Y esto es Cinco de oro Telefono de hornejo En el cielo Papá Paso 16º3 Y esto es Un, dos, tres ¡Venga! Música Gracias.